Me gusta mucho hacer videos para ti y me ayudarías bastante si te suscribes a mi canal y activas el botón de notificaciones, así no te vas a perder mis videos nuevos. Comenzamos. Infección en vías urinarias Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo en nombre del equipo del canal Remedios 360. En el video de hoy hablaremos sobre una enfermedad muy usual que no nos deja ir al baño cómodamente, así que te invito a acompañarme para saber más sobre ella. ¿Por qué se obtiene una infección en vías urinarias? Es una enfermedad común ya que se obtiene de forma sencilla, ya sea por retener las ganas de orinar, lo que evita que las vías urinarias se limpien y purifiquen correctamente, como también por malos hábitos higiénicos, ropa interior muy ajustada o enfermedades como la diabetes. ¿Cómo tratar la infección en vías urinarias? Puedes hacerlo desde colocando una toalla caliente en la zona de tu vejiga, si llegas a sentir dolor o presión. Lavar la zona de tu uretra con la infusión de manzanilla, hasta con la ayuda de algunos remedios caseros, que podrás preparar fácilmente como los que te mencionaré a continuación. Ajo y perejil Deberás pelar un par de dientes de ajo y triturarlo junto a una rama de perejil previamente picada en pedazos, hasta obtener una pequeña pasta, la cual deberás consumir, ya sea solo o junto con un vaso de agua, una vez al día, siendo beneficioso para purificar tu trazo urinario y combatir las bacterias. Infusión de cúrcuma Lo primero que tienes que hacer es colocar medio litro de agua en un recipiente y ponerlo en el fuego hasta que hierva. Después añades una cucharada de cúrcuma en polvo o previamente rallado. Esperas 15 minutos para que finalmente cueles el agua y bebas una taza al día. El jugo de arándanos rojos Para hacerlo solo debes lavar una taza de arándanos y añadirlos a la licuadora junto a una taza llena de agua fresca y proceses los ingredientes hasta que obtengas su jugo. Te recomiendo tomarlo de dos a tres veces al día, ya que además de eliminar las bacterias, te ayudará a evitarlas. Alimentos para combatir la infección Puedes consumir desde espárragos perfectos para aumentar la producción de orina hasta jugos de frutas para eliminar las bacterias alojadas en las vías urinarias como la piña, la sandía, el apio, la naranja y otras frutas cítricas que contengan vitamina C. De esta manera podrás proteger a tu sistema urinario. Si te gustó mi video suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones. Comparte mi video con todos tus amigos, no olvides darle me gusta y escribirnos en la caja de comentarios. A continuación te dejo dos de mis videos más interesantes. Hasta la próxima.